¿Cómo se desarrolla las objeciones en el Código Procesal Penal? No vamos a encontrar, y qué bueno que no lo encontremos porque es un aporte de la Academia al Juicio sobre Objeciones. Las objeciones representan un ejercicio de una defensa eficaz sobre determinados actos en juicio a los que consideramos como actos irregulares, actos que merecen ser controlados a través de este mecanismo de la objeción. Y eso es la objeción, es un instrumento, es un mecanismo del cual se valen los abogados, fiscalía, actor civil, defensa técnica y también ciertamente los jueces para poder realizar controles sobre determinados actos en juicio, controles que evidentemente no son regulares. Las objeciones son de diversos tipos. Hay objeciones en donde se ataca a la pregunta, en donde se ataca a la respuesta, a la pregunta, por ejemplo, por ser una pregunta conclusiva, una pregunta hipotética, a la respuesta por ser una pregunta no responsiva. Por ejemplo, yo le pregunto a mi amigo Lucas, Lucas, ¿a qué distancia estuviste tú el acusado? Y Lucas responde, lo vi matar. Le preguntó a qué distancia estuvo, no si lo vio o no matar. De manera que Lucas está respondiendo lo que él desea, no lo que se le pregunta. En ese escenario surge la objeción por pregunta no responsiva. ¿No es así? Objeción también a la infracción por la legalidad normativa en la introducción, por ejemplo, del uso de declaraciones previas para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. A veces los litigantes reducimos el análisis a una fase, a un paso. Decimos, ¿recuerda usted a qué hora llegó la mañana del 12 de octubre del 2017? Y responde, no, no recuerdo muy bien. Pero sí recuerdas, tú declaraste eso a nivel fiscal. Tú tienes que recordar. Y hacen ese esfuerzo, que no es el que corresponde. Hay una serie de pasos en donde tienes que entrar al testigo a la declaración previa que dio hace mucho tiempo atrás, identificarlo, ingresarlo a esa declaración y a partir de ahí generar ese esfuerzo de memoria. ¿No es así? Y a veces los abogados reducimos ese análisis al ejemplo que estoy mencionando, por caer en desesperación o no saber realizar el procedimiento de uso de declaraciones. Y ahí también se objeta porque hay una infracción a la legalidad normativa. Se objeta también al alegato, al alegato de apertura, al alegato de clausura. Y esto es importante que los jueces lo sepan. Por el principio de calidad de información en juicio, esto es, que la información solamente de calidad debe ingresar a juicio, no la información de cantidad, los jueces también pueden hacer ese control de las objeciones en los alegatos de apertura. Por ejemplo, la norma te establece claramente que el alegato, que el fiscal hará un resumen de su caso, de lo que fue materia de delimitación de la acusación en etapa intermedia. En su alegato podrá ofrecer la prueba que ha sido admitida, ofrecida y admitida. Imaginemos que en un alegato el fiscal le dice, vendrá acá el señor Juan y les dirá, objeción señor juez, dice la defensa técnica. El testigo Juan fue efectivamente ofrecido en etapa intermedia, fue ofrecido con la acusación, pero el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia inadmitió al testigo y la fiscalía no planteó reserva, de manera que ese testigo está en la imaginación del fiscal. Hay que parar ese momento porque el fiscal está introduciendo, o la defensa técnica en su alegato también, introduciendo información probatoria no admitida. En ese escenario se objete el alegato de apertura. El alegato de clausura también es perfectamente objetable. Me parece que el artículo 391 establece que en la deliberación los jueces solamente podrán utilizar la información actuada probatoriamente en juicio, lo que significa que la invención probatoria, la modificación probatoria no puede ingresar a juicio en un alegato de clausura. Imaginemos que un abogado de la defensa técnica dice, señor juez, estuvo acá el perito y el perito determinó que esto corresponde a una amonestación administrativa, que esto debería no trascendir del ámbito administrativo y no tiene trascendencia penal, por tal razón no generó unas conclusiones para que Fiscalía se encargue de investigar. Cuando el perito en juicio dijo lo contrario, dijo que sí, por su experiencia, estos hechos califican, como él no puede calificar, recomienda al fiscal porque podrían tener trascendencia penal y porque además hay perjuicio y porque además hay infracciones a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento. La defensa técnica no lo sostuvo, así en su alegato modificó las conclusiones periciales, alteró la prueba actuada en juicio. En ese escenario Fiscalía no puede estar silente y whatsappeando frente a una información que daña, daña la teoría del caso. Y perturba además al juez porque el juez se está tomando nota haciendo eco de la mentira del abogado. Lo que se tiene que hacer ahí evidentemente es objeción, señor juez, al alegato de clausura de la defensa técnica por introducir información probatoria no concluida en juicio o por torcer la información probatoria dada por el perito. Y objeción además al abogado por conducta impropia. El Código de Abogados nos exige actuar con probidad, con imparcialidad, con neutralidad en el ejercicio de nuestras funciones. No es probo, no es objetivo que estemos introduciendo información probatoria que nunca se desarrolló en juicio. De manera que incluso podría existir un concurso de objeciones en determinado acto. Existen también las objeciones a los jueces. Los jueces no pueden interrogar a los acusados y equivocamente los jueces en juicio interrogan a los acusados. Y pongo acento, estimados amigos de Legis que me oyen, porque los jueces solamente pueden interrogar a los órganos de prueba y el acusado no es un órgano de prueba, el acusado no juramenta. Si el acusado olvida algo, no se le puede refrescar memoria. Al testigo y al perito sí. Si el testigo y el perito mienten, se le puede impugnar credibilidad. Al acusado no se le puede impugnar credibilidad. Si el acusado miente en juicio, no comete el delito de falsa declaración en juicio. El testigo, el perito, el traductor, el intérprete, sí cometen el delito. De manera que el tratamiento probatorio de la litigación es totalmente distinto respecto del acusado con los testigos y con los peritos. Y equivocamente los jueces, equivocamente y lo coloco con mayúscula, examinan al acusado como si se tratara de órganos de prueba y los abogados, principalmente su abogado es silente frente a esa situación irregular. Entonces también se puede objetar al juez por infracción a la legalidad normativa. La ley te dice no al acusado. Si lo hace, infracción al juez. Por supuesto en un tono diplomático, un tono de respetuoso porque estás objetando no a tu contraparte, sino al juez, al supra. ¿No es así? O cuando el juez decide preguntar en ausencia de un buen interrogatorio, la ley establece que los jueces pueden interrogar excepcionalmente a los órganos de prueba ante situaciones de vacío. Imaginemos que esa situación de vacío nunca se produjo, es decir, la información arrojada a través del testigo nunca se produjo porque yo objeté. ¿De acuerdo? Si la información no ingresó a juicio, el juez no puede hacer la tarea del fiscal o el juez no puede hacer la tarea de la defensa. En ese sentido, si el juez asume una función fiscal que no le corresponde o asume una función de defensa que no le corresponde, deja de ser supra y se convierte en parte. Entonces, en ese escenario hay que también objetar al juez. Con mucho respeto, por supuesto. Yo en Huancayo hice eso. Hice una objeción a los jueces y por mayoría, dos, uno, me dieron la razón. Por supuesto, fue un momento de bastante estrés, bastante intensidad. Y, digamos, es una de las experiencias también en juicio porque objetar al juez no necesariamente es lo más feliz del mundo. Digamos que esas son las objeciones. Hay una objeción también a la infracción, a la legalidad recursal y a la congruencia recursal que se da en un juicio de apelación. ¿De acuerdo? Hay una objeción también al perito. Cuando el perito hace uso y abuso, la lectura en juicio también se le objeta porque el perito va a juicio no para leer. Se puede leer excepcionalmente. La norma establece que puede hacer consultas excepcionales sobre su pericia, pero no puede hacer uso y abuso de su lectura porque el perito va a juicio para desarrollar argumentos, para explicar su criterio, para explicar su método, para explicar el procedimiento conclusivo, no para hacer boca de su pericia. En ese escenario también, por supuesto, se le puede objetar al perito. Hay una técnica que yo utilizo bastante en litigación cuando objeto y se trata de los tipos de objeción. No se objeta por objetar, no se objeta de bulto porque académicamente no corresponde. Esto yo lo denomino, y lo estoy señalando en mi libro que próximamente sale en junio, en diciembre, sobre objeciones en este año, sobre las tipologías de la objeción. Una característica de la objeción es la oportunidad. Tan pronto surja el hecho irregular, se objeta. La segunda característica es la personalidad. El litigante tiene que tener personalidad, no tiene que pedir permiso al juez. Al contrario, la objeción interrumpe al juez el desarrollo de la respuesta y no debe el testigo resolver hasta que el juez resuelva. Y la tercera y principal característica es la tipología de la objeción. Así como nosotros tenemos nombres, apodos, identidad, la objeción también tiene un tipo, tiene una identidad propia. Objeción a la pregunta por conclusiva, objeción a la pregunta por hipotética, objeción a la pregunta por sugestiva, objeción a la pregunta por ser de opinión cuando no es perito, objeción a la pregunta por capcioso, objeción a la pregunta por argumentativa, a la respuesta, objeción a la respuesta por no responsivo, objeción al testigo por ser inidóneo, objeción al juez por infracción a la imparcialidad judicial o por infracción a la legalidad normativa, objeción a la legato de apertura, objeción a la legato de clausura. Se dan cuenta, no tenemos que objetar de bulto, Tenemos que establecer, por supuesto, una línea de identificación de cada tipo de objeción, para que oriente mejor al juez y para que argumentativamente, por supuesto, esto sea la objeción mucho más fina. Yo les recomiendo ver videos de otros abogados, mis defensas también, para que podamos aprender juntos y poder optimizar este mecanismo de litigio que he visto en algunas audiencias muy pocos abogados realmente lo manejan. Y me parece que si otros lo manejan, nosotros tenemos que hacerlo porque ahí está la ventaja del abogado. Buscar y optimizar aquello que otros no lo hacen. Muchas gracias.